Música Música Traje a mi paciente que está bien enfermo y me lo recomendaron de la clínica de Tepecho para acá. Venimos a solicitar nuestro seguro popular. Pues venimos porque mi hija se cayó y se medio fracturó el brazo. No la atendieron bien, sacaron placas. Pues fíjese que nosotros íbamos pues a Chaucla y lamentablemente nos agarraba muy lejos. Y a veces teníamos que madrugar para llegar a tiempo. Música Esto lo estaba esperando muchísimo tanto la población como nosotros como personal. Gracias a nuestro gobierno, gracias a nuestras autoridades, pues ya la gente ya no va a tener que viajar a largas distancias para recibir la atención que aquí ya se les puede brindar. Aumentó la cantidad de personal y con eso pues la eficiencia del servicio. Música Venimos ayer y hoy y si nos atendieron bien. Están tocando pues se ven más, mejor. Me sorprende. Para mí es un logro muy grande, muy importante trabajar en una secretaría común, en una secretaría de salud. Me siento satisfecha de atender al pueblo, de servirle a la comunidad más que nada. Nunca esperaba yo estar aquí pero me siento tan feliz, satisfecho y como dice nuestro lema, estamos para servirles. Me parece excelente porque veo el buen trato, veo que realmente se les está dando un buen servicio a los pacientes. Más que nada porque es trabajar con gente de bajos recursos. Entonces es algo muy bonito, muy bonito. Es algo que nos va a permitir crecer como personas, como seres humanos y como profesionales. Más que nada porque es algo que nos va a permitir crecer como personas. Más que nada porque es algo que nos va a permitir crecer como personas. Gracias.